Bueno, esta causa se comenzó a tramitar en agosto del 2016 a raíz de una querella interpuesta en comienzo por don Nicolás Barranta, a la que se plegaron el señor Castillo, el señor Rodríguez y otras personas más desde esa fecha y hasta ahora. Se han efectuado una serie de diligencias, lográndose determinar a través de pruebas documentales, prueba testimonial, la existencia de delitos de tortura respecto a los presos políticos que fueron detenidos a partir del 11 de septiembre de 1973 en el regimiento o en la jurisdicción y que en definitiva llegaban al regimiento Arica. Contabilizamos en un libro de la cárcel, solo entre el 11 de septiembre del 73 y el 31 de diciembre de ese año alrededor de 800 detenidos por razones políticas. De esos han declarado la causa alrededor de 100 personas y hemos podido hasta el momento considerar que existen presunciones fundadas por lo menos respecto de 24 personas hasta el día 5 de febrero en que evitamos el autoprocesamiento, que ellos sufrieron torturas en el regimiento. Muchos de esos dichos los han mantenido en imputaciones que han efectuado en careo con algunas de las personas que son ahora procesadas. ¿Qué personas están siendo procesadas en este momento, Ministro? Está el comandante del regimiento, que era don Ariosto Lapostol, don Juan Emilio Echeire, que era teniente y que era el ayudante del comandante del regimiento y que además habría ejercido una especie de coordinación o supervisión del organismo de seguridad consistente en la sección segunda o departamento segundo del regimiento, que eran los que se dedicaban a efectuar todo este tipo de interrogaciones y de averiguación y tortura. También fue procesado don Jaime Ojeda Torren y don Mario Larenas, que eran también subtenientes en esa época y que también habrían participado en algunas detenciones y en algunas interrogatorias. Eso respecto de ellos, respecto de don Mario Larenas, solo hay un caso hasta ahora y respecto del señor Ojeda Torren, dos casos. En los de los 24 está el comandante del regimiento y el don Juan Emilio Echeire. ¿En qué consiste la dirigencia que se está realizando hoy día? Hoy se remitió un exhorto, bueno, se dio una orden de detención a la Policía de Investigación, a la Brigada de Derechos Humanos y se remitió un exhorto al 34 juzgado civil de Santiago, o jugado al crimen, perdón, de Santiago, para que sean notificados del autoprocesamiento y también para que si solicita la libertad provisional bajo fianza, les sea concedida. Las instrucciones son que les sean concedidas y eso debe ir a un trámite de consulta a la Corte de Apelaciones. Esto es un procesamiento, es una medida provisional que se dicta en un proceso que es necesaria, previa a una posible acusación. Una vez que se declare cerrado al sumario, si es que se mantiene la convicción que se ha arribado hasta ahora, si se mantienen las presunciones fundadas que han permitido llegar a este Estado, se dictará una acusación. Estamos investigando muchas denuncias, muchas denuncias. De hecho, ayer tomamos declaración de otra persona que también manifiesta haber sido torturada en el regimiento durante tres, cuatro oportunidades que lo citaban, que lo sacaban de la cárcel y lo llevaban a interrogatorio. Y respecto a ese señor, teníamos también dichos de otras personas. Lo que pasa es que este procedimiento se ha ido, que si bien comenzó por la querella de dos o tres personas, se ha ido ampliando a todas las denuncias que se han ido formulando de testigos que se han presentado en la causa, no tan solo por los creyentes, sino que se han derivado sobre todo de los libros de la cárcel, de lo que manifiesta alguno de los afectados en que dice que fue detenido con Pedro, Juan o Diego, digamos. Y esas personas también son citadas. Una vez que uno verifica que también aparecen detenidas en la misma oportunidad, de acuerdo al libro de la cárcel y ahora un libro de procesados que mandó el ejército y que emana directamente del regimiento. Y una vez que se verifica que efectivamente coinciden en esos datos, son citados y muchas veces esos testigos también refieren a haber sido víctimas de estas torturas.